Cinco cosas que debes saber sobre el caso que adelanta la Corte Penal Internacional contra Venezuela. Primero, esta denuncia fue presentada en el año 2018 por un grupo de mandatarios que abiertamente pidieron derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Fue apoyada por Estados Unidos, país que no permite estas investigaciones contra ellos y que ha señalado a esta corte como una institución corrupta y rota. Los exmandatarios denunciantes alegaron que el gobierno venezolano cometió crímenes de lesa humanidad en el año 2017. Pero, ¿qué son crímenes de lesa humanidad? Son aquellos actos inhumanos que se ejecutan de forma sistemática, generalizada y planificada contra un grupo. Segundo, ¿y en Venezuela sucedió eso? No hay ninguna evidencia que así lo demuestre. Lo que sucedió es que en el año 2017 el grupo más radical de la oposición ejecutó una insurrección violenta que incluyó el asedio a hospitales, escuelas y hasta la quema de personas vivas, por parecer chavistas. Y el gobierno venezolano, como en cualquier país del mundo, lo que hizo fue neutralizarlo. Tercero, la Corte Penal Internacional informó a Venezuela sobre esta investigación dos años después de haberla iniciado. Venezuela ha entregado toda la información que se le ha solicitado. Sin embargo, cuando ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mayores detalles sobre lo que se investiga, como las fechas, las ubicaciones específicas de los incidentes, el número aproximado de víctimas y los responsables, se le da una información vaga. Y esto viola el principio de complementariedad del Estatuto de Roma. Desde la Corte Penal Internacional argumentan que es para proteger a las víctimas. Pero sin estos datos, ¿cómo puede defenderse el Estado venezolano? La justicia internacional solo puede activarse cuando la justicia interna no actúa. Pero cuando Venezuela ha presentado evidencias de que todos estos casos a los que se refiere la Corte Penal Internacional han sido atendidos por la justicia venezolana, todas estas pruebas han sido desechadas. Cuarto, tampoco se ha presentado una sola evidencia de que existiera un supuesto plan sistemático y organizado desde el Estado contra la oposición. No han presentado una sola prueba de esa supuesta cadena de mando. Tampoco señalan quiénes han sido los responsables. Quinto, es curioso que la Corte Penal Internacional esté concentrada en escalar este caso sobre Venezuela mientras guarda silencio sobre el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza. ¿Por qué tan estruendosos con unos y tan comedidos y silenciosos con otros? Además, ¿por qué avanzan con tanta diligencia con este caso y mantienen congelado el caso Venezuela 2, que es la denuncia que hizo el Estado venezolano ante esa Corte por todos los daños y las muertes que ha provocado el bloqueo estadounidense contra este país? El gobierno venezolano insiste que nunca ha negado que en el año 2017, en medio de ese intento por frenar esa insurrección violenta, algunos miembros de los organismos de seguridad hayan usado la fuerza de forma excesiva y hayan violado algunos derechos humanos. Y por eso hay efectivos de las fuerzas de seguridad imputados y condenados. Pero de ahí a decir que estos casos son crímenes de lesa humanidad, hay un trecho muy, muy grande. Todos estos hechos hacen pensar que se estaría usando a la Corte Penal Internacional con fines políticos. Y esto es muy grave. Tan grave que no solo compete a los venezolanos, sino a todo el mundo. Porque si se permite que se pervierta el concepto de lesa humanidad, no solo si respeta a las víctimas de quienes realmente han sufrido estos crímenes, como las víctimas del franquismo, las del pinochetismo o las del plan Cóndor, entre otras, sino que además ya ningún presidente podrá estar seguro. Y los pueblos que defiendan su dignidad, sus tierras y sus recursos, terminarán siendo condenados por sus propios verdugos. ¡Gracias!